¡Entonces comparte con la pata! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que Carla nació, nacieron todas las flores! ¡Y en la vida del bautizo bailaron los ruiseñores! ¡Y en la vida del bautizo bailaron los ruiseños! ¡Y en la vida del bautizo bailaron los ruiseños! ¡Y en la vida del bautizo bailaron los ruiseños! ¡Y en la vida del bautizo bailaron los ruiseños! ¡Y en la vida del bautizo bailaron los ruiseños! ¡Y en la vida del bautizo bailaron los ruiseños! ¡Suscríbete al canal!